El tiempo es defecto del cambio Yo te explico, soy científico Aunque me transformo soy yo contigo Como yo no hay otro idéntico Porque el tiempo, el tiempo nos cambió, nos cambió El cambio, el cambio, el cambio, el cambio Lecciones en la vida es para lo que uno nace La vida es colorida dependiendo de lo que haces Mejor es construirla, no destruir como hojas De mejor es vivítela como se limpa del cáncer El cambio es un dado de la vida Y cuidado por el camino que hay tiraña Y hay gente extraña que te mete caña Y te quieren dañar, no te quieren amar Ellos no saben amar, solo saben quitar y chuparte Y de seguirte, aprende a lasciarte Porque el tiempo, el tiempo, no cambió El cambio, el cambio, el cambio Porque el tiempo, el tiempo, el tiempo No cambió, no cambió, no cambió El cambio, el cambio, el cambio El cambio, el cambio, el cambio